¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad una nueva serie a la que doy comienzo Ultimate Team Sin Monedas. Una serie a la que confío que ustedes me van a ayudar a tomar las mejores decisiones mediante encuestas. Yo voy a ser el técnico de este equipo, pero ustedes van a ser la junta directiva quienes me van a probar los traspasos que yo voy a ir proponiendo mediante encuestas. Va a ser un foot sin partner, sin sponsors, sin jeque árabes ni petrodólares. Hasta ahora estas monedas que tengo las hice con sobres que me dieron desde la aplicación web. Además tengo las monedas extras por el catálogo web que se me van a ir aplicando a medida que vaya jugando los partidos. Ustedes como les dije van a ser mi directiva. Yo voy a ser el encargado de proponer dos jugadores por puesto que necesito. Y ustedes mediante encuestas online van a ser quienes decidan que jugador podré comprar de los que yo propongo y entiendo que necesito para mi equipo. Los jugadores que iré proponiendo no podrán ser saltos de calidad enorme. Hoy contamos con jugadores de bronce no brillante. Y debemos ir subiendo progresivamente hasta llegar a oro únicos por bronce brillantes, plata común, plata brillante, oro común y recién ahí los jugadores de oro único. Recién a partir de ahí podremos empezar a obtener jugadores especiales. Amigos no los entretengo más, les voy a presentar al plantel. Estos son los 11 de tiki tiki de Ultimate Team sin monedas. En el arco, Saxon, un arquero de media 51, altura 1.90, 3 estrellas de pierna mala y unos valores que promedian entre 54 y 55 en todas sus habilidades. El lateral derecho, O'Kelly, media 44, 2 estrellas de pierna mala, 2 estrellas de filigrana y nivel de esfuerzo medio tanto en ataque como en defensa, 65 de ritmo, 43 de defensa y 40 de físico. Como central, Johnson, ritmo 73, 49 de defensa y 64 de físico como principales atributos, 1.88, un jugador con altura, fuerza y buen ritmo. Acompañando en la saga central, Chambers, ritmo 73, 60 de defensa, 58 de físico, 3 estrellas de pierna mala, 2 de movimientos hábiles, 1.86, actual jugador del West Ham. En el lateral izquierdo se encuentra a Tanzer, con valores a destacar de 75 de ritmo, 55 en defensa y 58 de físico. Tiene valores elevados en ataque y 1.82. En el medio, el peluca Joe Dury, actual jugador del Leicester, 72 de ritmo, 62 de defensa, 72 de físico y 44 de tiro y 56 de pase, 1.78 y muy buenos valores en esfuerzo, medio en ataque y elevado en defensa. Acompañando en el medio campo, con una línea de 4-3-3, a la derecha se encuentra Moore, con valores a destacar como 65 de ritmo, 60 en defensa, 63 de físico, con niveles de esfuerzo medio en ataque y elevado defensivamente, un jugador de 1.73. Completando en medio se encuentra Kain, actual jugador también del Leicester, 68 de ritmo, 58 de tiro, 62 de pase, doble elevado en nivel de esfuerzo, muy buenos estos atributos, 1.82, 4 estrellas en pierna mala y 2 en movimientos hábiles. La delantera la integramos con Donaldson, con 73 de ritmo, 63 de tiro, 62 de pase, muy buenas 4 estrellas en pierna mala, 3 estrellas en filigrana y con un nivel de esfuerzo tanto en ataque como defensivamente medio y 1.83. El delantero centro del equipo va a ser Miller, 78 de ritmo, 61 de tiro, 65 de regate, 3 estrellas en pierna mala, 2 en movimientos hábiles y 1.73 de altura. Completando el 11 titular se encuentra Kelly, con 75 de ritmo, 60 en regate, 46 de tiro, 3 estrellas en pierna mala y doble medio tanto en nivel de esfuerzo en ataque como en defensa. Estos han sido los 11 titulares, aquí estamos viendo el equipo completo, amigos ya lo saben, necesito de su apoyo, de sus likes y de sus comentarios. Recuerden que a partir del próximo capítulo estaré compartiendo los primeros dos partidos del equipo en décima división. Al finalizar el capítulo los voy a invitar que en la descripción del video o en Twitter voy a compartir la encuesta para que ustedes me digan cuáles de los 4 jugadores que voy a proponer, dos por cada uno de dos puestos que voy a querer reforzar, me digan y voten y elijamos juntos cuáles van a ser los dos elegidos de los 4 jugadores que voy a proponer. Amigos, esto ha sido todo por el primer capítulo, necesito mucho apoyo, rompan ese botón de like, suscríbanse al canal, quiero leer sus comentarios, más que nunca aguante este tiki tiki, gracias por haberse pasado y nos vemos en el próximo capítulo.